¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en Mundo Cuadrao, en mi casita bastante bonita y voy a destruir toda mi casa. No, no, la verdad es que no, necesito reconstruirla porque aquí quiero poner... No, aquí voy a poner de hecho una... una escalerita para pasar del otro lado, ¿verdad perrito? ¡Wow, wow! Ahí se quedó amigos. Pero bueno, no puedo correr, necesito aquí comidita. Vamos a comer un poquito amigos. Y bueno, el día de hoy lo que quiero hacer es seguir construyendo nuestra hermosa casa. Que de hecho, a ver, esperen, 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 que se me está olvidando algo bastante importante. Yo lo que quería ver... Ah, no, sí puse ¿verdad? Ah, perfecto, bien, bien, bien. Miren cómo están haciendo mis pequeños cerditos amigos. Aquí ya puse... no sé si esto lo hice en cámara o fuera de cámara. No lo recuerdo bien amigos, pero bueno, ya tengo este hermoso laguito. Yo creo que voy a poner aquí hierbitas o algo así parecido. De hecho, creo que vamos a hacer aquí un lago de lava. No sé por qué amigos, ver un lago de lava no estaría nada malo. ¿O saben qué? Mejor que aquí sea el portal. Sí, 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 aquí va a ser el portal amigos. Aquí va a ser el portal. No sé si lo voy a estar haciendo bien. Es que la verdad jamás he hecho un portal... ¿Cómo se puede decir? Pues... Vertical, digo, perdón, horizontal. De hecho estoy grabando todo bien, todo correcto. Perfecto, bien, bien, bien. Y entonces no lo sé amigos, se está haciendo de noche. Creo que por ahí tengo algo de obsidiana para poder construir. Pero creo que necesito un poco más. ¿Dónde está? Aquí arriba. Necesito meter ya todas mis cosas acá, ¿eh? Aquí tengo huesitos, perfecto. Esto lo tengo que quemar. Necesito más carbón ahora que lo estoy viendo. Y por aquí había tenido... Aquí están las semillitas. Porque lo que quiero hacer... Vamos a poner esto... Uy, la pala sí la necesito. Esto por acá. Sí, estamos bien, muy bien. Eh, bien, están creciendo nuestros arbolitos. Bien, bien, bien. Porque los pollitos que tenemos de este lado... Los voy a poner... Pero necesitamos... Más, este... Vallas de madera. Entonces vamos a recolectar más piedra. Perdón, más piedra. Más, este... Más maderita. Para poder construir nuestras grandes construcciones. Vaya la redundancia. Pero así será muy necesario para poder, este... Poner nuestra granjita, amigos. Porque necesitamos una granja con qué comer. Con qué sobrevivir. Porque yo no puedo vivir de solo pasto y trigo. No, 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 no. Yo quiero carne. Carne, me gusta la carne. De hecho, me gustaría poner... Es que no tengo ni carbón, ¿verdad? De hecho, vamos a hacer carbón vegetal, amigos. Ya que no cuento con carbón, pues vamos a hacer carbón. Vamos a poner esto por acá y esto por acá. Y según esto... ¿Cómo daba carbón? ¿O nada más era con esto así? Así daba carbón. Así da carbón, amigos. Fuf. Carbón vegetal. Y este carbón nos puede servir básicamente para antorchas. Porque lo que quiero hacer son antorchas para que no se vea tan oscuro. Este, miren, aquí lo teníamos. Pues yo creo que vamos a hacer la mitad, ¿no? Vamos a hacer la mitad. Pero de hecho, vamos a poner otro tipo de material para que no consuma este tipo. Pues yo creo que sí, ¿eh? Y se pone a llover, amigos. Es que este no. Vamos a poner esto. Dos. Vamos a poner esto así. Vamos a poner la mitad. Vamos a poner aquí la mitad. A ver cuánto nos dan. Espero que nos den bastantes. Voy a poner esto por acá para que haga más carbón vegetal. Porque lo necesitamos. Y vamos a seguir talando un poquito, amigos. Vamos a seguir talando porque necesitamos material para poder hacer la jaula. O, pues sí, la jaula de los pollitos. Es lo que necesitamos. Y necesitamos también replantar nuevas cosas. Perfecto. Yo nada más espero que no me salgan bichos por atrás y me tratan de matar. ¿Con qué? Ah, sí, cierto. No lo grabé. El video que se me perdió básicamente me salió un aldeano transformado en zombie. Y ese lo iba a curar, amigos. Lúcelos. Juro que lo iba a curar, pero mi lobo lo terminó matando. No me lo puedo creer. Mi lobito que yo quería tanto me lo terminó matando. Pero bueno, ¿me salvó de una muerte segura? No, no creo. No creo que me haya salvado de una muerte segura. Pero, pues yo lo quería básicamente, amigos. A ver si aquí me sale básicamente... Estoy diciendo mucho básicamente, ¿verdad? Pues espero que me salga unas cuantas manzanitas para poder conseguir unas de oro. Y así podernos ser muchísimo más fuerte. A ver, por aquí no hay nada. Aquí este vamos a replantarlos. Perfecto. Así debería ser la vida real, ¿no? Cuando plantes un árbol... Cuando cortes un árbol más bien, pues replantar, amigos. Ese es el ciclo de la vida. Necesitamos ese ciclo de la vida. Porque si no nos vamos a quedar sin oxígeno. ¿Y qué va a pasar cuando no tengamos arbolitos que consumir de oxígeno? Pues nos vamos a morir. No queremos vivir en una cápsula secreta. No, 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 no. Esto por acá. Perfecto. Y este me faltan unas cuantas... Eh... Pues... Bloques. Ahí está. No sé si harán falta por ahí algunos. Pero eso ya lo investigaré después. Creo que ya no, ¿verdad? Ah, no, sí. Ahí hay una, ahí hay una. Ahí está. Perfecto. Y ahí hay otro. No puede ser. A ver si me da la oportunidad de romperlo. No me da la oportunidad. Bueno, hay que se quede, la verdad. Hay que se quede. Una manzanita. Bien, 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 bien. Eso sí me gusta. Eso sí que me gusta. Vamos a replantar otro por acá para que eso se vaya cayendo. Vamos a recoger esta manzanita. ¿Dónde está? Aquí está mi manzanita. Bien, bien, bien. Vamos a recoger todos los retoños. Porque estos retoños vamos a plantarlos de este lado. ¿Qué les parece, amigos? Así ya tendríamos más este... Más materiales con que construir. Esto lo vamos a poner aquí. Y creo que escuché una araña. Que espero que mi lobo se haga cargo. Vamos, lobo. Por favor, que estoy aquí replantando. Haz todo lo necesario. ¡No, lobo! ¿Qué? ¡No! ¿Pero por qué? Tenía suficiente fuerza como para poder destruir a las arañas. Lobito, por favor, no. Lobito. Lobito, amigos. Nuestro lobito se fue. Después iremos por él, amigos. Lo rescataremos. No me lo puedo creer. ¿Y tú que no la ayudaste? ¿Por qué no la ayudaste, Sebastián? La verdad es que no sé cómo ponerles. Pero ya después que tengamos las name tags, pues vamos a ponerle los nombrecitos. Perfecto. Vamos a poner esto por acá. ¿Me vas a abrir la puerta? Gracias. Y por acá... A ver, tenemos carbón vegetal 9. Necesitamos un poco más, sinceramente. Pero bueno, eso ya después lo veremos. Un poquito de comidita. Porque se me acaba mucho la comida. ¿Se han dado cuenta? Debería de plantar de una vez, ¿eh? Creo que sí debería de una vez de plantar. Tengo unas... Una... Una asa. No tengo asa. ¿Yo qué recuerdo tenía? ¿Tengo diamantes? Tengo un diamante aquí. Vamos a colocar dos. Porque vamos a hacer una asa de diamante. ¿Por qué? Porque tengo la prioridad de hacerlo, amigos. Si no tuviera el capital, no lo haríamos. Así es que bueno, vamos a hacer esto por aquí y esto por acá. Perfecto. Vamos a hacer la asada, perdón. Vamos a colocar esto por acá. Y vamos a plantar zanahoria. Vamos a plantar, pues, el trigo. Y me gustaría plantar... ¿Ya no tengo papas? ¿No tengo papas, amigos? ¿Ustedes me están diciendo que no tengo papas? No tengo... Ah, aquí tengo entorchas. Bueno, las... El carbón vegetal nos va a servir para cocinar la carne. ¿Dónde podríamos hacer nuestra... Nuestro siembradío? Atrás, ¿no? Uy, eres muy hábil, ¿eh? Toma, toma tu habilidad. Toma tu habilidad. ¡Uy, tu habilidad! Ahí está tu habilidad. Ay, mi lobito ahí se queda. Está un poco, este... Anonadado, amigos. Yo creo que... A lo mejor aquí, ¿verdad? Arriba mejor. Sí, 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 arriba. Aquí arribita. Creo que sería una gran idea, amigos. Vamos a tapar esto porque no la necesitamos por el momento ya que tenemos, pues, aquí el agua. Perfecto. Y por aquí vamos a plantar esto. Vamos a ponerlo de tal manera... ¿Cómo es que...? A ver, aquí va a estar el agua. ¿Aquí que está el agua? Sí. Aquí va a estar el agua. ¿Ok? Aquí vamos a tener una corriente de agua. Hasta aquí creo que es lo mejor. Es que si no me voy a caer más. No, no, no. Así que se quede. Así. Y por acá va a estar el trigo. Bueno, las plantaciones. Entonces, por aquí tendríamos que hacer esto. Ah, no, que debe de estar junto, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Pues aquí que se quede. Creo que tiene una amplitud bastante extensa con el agua para que se pueda... ¡Oh, no! ¡Oh, no! No quiero tener problemas. No quiero tener problemas. No, ya ve. Ya ve. Venía directo a destruirme. Lol, lol, lol. Tranquila, tranquilidad, amigos. No pasa nada. No pasa nada, mis hermanos. Vamos a poner esto por acá. Vamos a vertir un poco de agua. De hecho, sí tendría que haber hecho esta cosa. Pues la hacemos, amigos. No hay ningún tipo de problema. A ver, esto por acá. Esto por acá. Esto por aquí. Lo rompemos este. Este aquí. Y después ya destruimos esto. Y ya tenemos el agua Infinity. Infinity Day. Este por acá. Este por aquí. Y ya alcanza perfectamente. Pues vamos a vertir un poco en medio. Creo que esto tenemos dos de en medio. Yo creo que con taparlo ya estaría bastante bien. Así está bien, ¿no? Así está bien, amigos. Aquí vamos a poner... ¿Qué les parece? Trigo. Vamos a poner aquí trigo para que se vaya haciendo. Y ya cuando tengamos un poquito más... Este... Plantamos un poquito más. Y traemos a los pollitos. Bueno, los pollitos los voy a dejar allá. Pero básicamente necesitamos esto. Quitarlo. Esto lo voy a dejar así. De hecho, creo que lo puedo quitar saltando. ¿Ya no? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Perfecto. Esto no lo quiero. Quiero que haya un espacio entre cada plantación para que se vea bonito. ¿No creen? De hecho, mira, voy a poner aquí antorchas. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner una aquí. Y la otra ya no la puedo poner. Y otra aquí. Perfecto. Y esta la voy a quitar. Porque no la queremos. Ahí está. ¿Vamos? Ahí está. Perfecto. Y así van a estar nuestras plantaciones. Y aquí va a ser... De... De... Pues de zanahoria. Básicamente. Sí. Aquí va a ser la zanahoria, amigos. Aquí va a estar nuestra hermosa zanahoria. De hecho, quiero calabazas. La calabaza es sandía. No sé si tengamos sandía prácticamente o calabazas. No recuerdo que hayamos traído esos materiales. Bueno, esos... Esos... Esas semillas. ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. Vamos a agarrar el agüita. Ahí está. Perfecto. Esto por aquí. Esto por aquí. Y tal vez esto lo quite, ¿saben? Esta entrada la voy a quitar. No me gusta por el momento que esté aquí. Ya la voy a poner en otro lado. Mira, esta entrada sí que me gusta. Tal vez esa sí la dejamos. Vamos a poner esto por aquí. Donde estaba este aquí. Y este aquí. Perfecto. Creo que ya hay más agua que aquí, ¿verdad? Pues la colocamos aquí. Ahí estamos. Y esta por aquí. Ahí está. Perfecto. Bien. ¿Qué nos hace falta? Pues plantarlos. ¿Dónde está mi asada? Aquí está mi asada. Esto aquí. Esto aquí. Porque nada más tengo dos zanahorias. Que es lo malo. Pero bueno. De aquí van a salir muchísimas más. Voy a colocar esto. Perfecto. Este por aquí. Y este por acá. Perfecto. No sé por qué puse acá. Pero espero que crezca. Así que vamos a dejar eso que crezca. Voy a ver si tengo. Uy, aquí no tengo puertita. Quiero tener puertita, ¿eh? Voy a ver si tengo, este... Otra semilla. Que yo recuerde. Eh, pues no. No tengo otra. Esto me lo tendría que subir. O meterlo, ¿verdad? Yo creo que lo vamos a meter, amigos. ¿Qué? Lul. ¿Se escucha lava? ¿Se escucha lava? Creo que tenemos lava abajo, ¿eh? Como que logro escuchar un poco de lava. Me gustaría atrapar esa bruja, ¿sabes? ¡Oh! No, lobo, no, 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 no vayas, no vayas. Tengo demasiadas flechas. Tengo doce flechas nada más. ¿Qué podría hacer con esas doce flechas? A ver si se logran. Ahí está. Perfecto. Ya se están envenenando todos. ¿Qué les pasó, eh? ¿Qué les pasó? ¡No, lobo! ¡Lobo! ¿Por qué haces esto? ¡No, lobo! No puede ser. ¡No, lobo! ¿Es en serio? ¡Uy! ¡Ah! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Lul! Me has asustado. ¡No, no, lobo, lobo! Por favor. Ven, ven, ven. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, lobito. Lobito. ¡Ay, mi lobo! Es que es muy... Muy atento, ¿eh? Ahí está. Toma. Quiero matar nada más al... ¡Ay, no puede ser! Vamos. ¡No! ¡Vamos! Ahí está, perfecto, bien. Ya con eso es más que suficiente, amigos. Vamos a comer un poquito y vamos a matar a este esqueletite. ¡Vamos! Bueno, se fue. Ya ni modo. Lobo, aquí te quedas, por favor. Estate quieto, por favor. Bien. Quiero meter... Yo creo que aquí vamos a meter otro cofre para poder poner aquí todos nuestros materiales. Creo que aquí está bien, ¿verdad? Sí, aquí está bien. Voy a poner aquí otro cofre. Sí, aquí lo voy a poner. Y otro por acá. Nada más para que se vea algo estético, ¿no creen? Creo que se ve bastante bien. Y ahora vamos a traer todas las cosas que tenemos de este lado. Mientras ahí se están matando todos. Perfecto. Pues ya. Voy a poner los materiales. Los materiales. Aquí los lingotes y todo para procesar. Perfecto. Esto por aquí. Y yo creo que ya, ¿verdad? Ya, ok. Entonces aquí que es la comidita. Vamos a dejar el trigo. Vamos a dejar esto porque igual lo replantamos. Los huesos también. Porque esto también es para que crezca. ¡Uy! Para que crezca. Ahorita lo vamos a hacer, ¿eh? Ahorita lo vamos a hacer. El carbón. El carbón también. Comida. En general. Ojo de araña. Pues también te lo puedes comer, pero... No, ¿verdad? Este no. La silla, ¿no? El cuero. Bueno, viene de los filetes. Así es que ahí los vamos a dejar. Las manzanas, claro que sí. Y algo se me olvida. Nada más, ¿verdad? Nada más. Vamos a traer todos los materiales que tenemos aquí. Y los organizamos de una manera bastante estricta. Bueno, nada más así. Para que todo quede bastante bonito, ¿ok? ¿Verdad, bonito? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Me envenenaron! ¡No vayas, por favor! Bien, bien, bien. ¿Cuánto es de esto? ¿Cuánto es de que me envenene? ¿No me deja ver ese en serio? A ver, aquí... ¡Ah, veneno! ¡35 segundos! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi chiquita? ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos de aquí! Vamos a poner aquí... ¿Qué les parece? Decía que básicamente... No, ¿verdad? Aquí la comida no. Aquí la comida no. Bueno, ya la vamos a dejar por ahí por el momento. Si algo me pega, amigos, estoy muerto. ¡Los bloques! ¡Ja! Los bloques, amigos. Yo creo que sí, ¿verdad? Aquí los bloques. Sí, es que ya no voy a tener más oportunidad de ponerlos. Vamos a dejar aquí las cosas que sí me importan como de construcción. Estos, pues, por el momento no. Arena de almas. Este está por acá. Las lanas. Aquí las vamos a dejar. Voy a traer todo para ya, este... Ordenarlo correctamente. Perfecto. Lana. A ver. ¡Hola, madre! ¡Ay! A ver. A ver, a ver. ¿Dónde están mis bloques? Aquí están. Vamos a poner... Esto... Bueno, esto sí lo necesito. Esto por aquí. Construcción. Arena. Muy bien. Podríamos hacer, este... Obsidiana. Bien. Podríamos hacer algunos... Algunas pociones. No estaría nada mal. Esto de construcción. Unas cuantas de estas. Materiales esenciales. Esto lo voy a dejar aquí. Esto también. También el polvo, lapis lazuli. Ah, la esmeralda. Ya va acá. Aquí vamos a poner la esmeralda. Perfecto. ¿Qué más aquí? El polvo de huesos. Sí me lo voy a quedar. La manzana de oro. Por si acaso. Más que nada, por si acaso. Ah, todas mis herramientas. Ah, esto sí también. Flechas me las quedan. Esto también lo voy a dejar aquí. El hilo. También lo vamos a dejar por aquí. Esto también lo vamos a dejar por aquí. Y creo que ya, ¿verdad? Esto sí lo necesito porque igual lo... Lo ocupamos ahorita. Y ya, eso es todo. Bien, vamos a comer. No me quiero morir. Ah, no tengo chuletas ni nada. No tengo nada. Pues yo creo... Vamos a comernos una manzana, amigos. Vamos a comernos una manzana para recuperar esta vida. Y ahorita cazamos. Uy, ¿no me recupera nada? Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va. Perfecto, perfecto. Vamos a dejar esto por aquí. La manzana de oro por si tenemos algún percance. Esto por aquí, perfecto. Y yo creo que ya haces todo, ¿verdad? Sí, ya haces todo. Ok, tenemos 13. 13... Uy, uy, uy. Me gustaría... Oh, pues podría poner aquí una escalera, ¿eh? Podría poner una escalera... Así, pero... Con madera, ¿verdad? No sé si tenga aquí ya hechos algunos materiales, ¿no? ¿Aquí? No. Bueno, nos vamos a poner esto. Vamos a hacer algunas escaleritas. Yo creo que con esto es más que suficiente. Perfecto. Y vamos a ponerlas aquí. Porque quiero que sea un poco más estético, ¿no? Yo sé que yo no soy el mono en construcciones, pero lo voy a hacer lo mejor posible. Así es que, bueno, vamos a poner esto por acá, esto por acá. Vamos a hacer que crezca. Perfecto. Nos dan muchísimas. Ahí está, perfecto. Muy bien, vamos a quitar esto. Ponemos esto. Y vamos a plantar más, amigos. Ahí estamos. Perfecto. Y así vamos a... Que va a crecer nuestra industria de la zanahoria. Y después vamos a hacer un jugo para que se venda en todos los supermercados. Ustedes comprarían mi jugo de zanahoria. Esta zanahoria te va a dar, este, infinita visión nocturna. Vamos a colocar esto por acá. Perfecto. Vamos a plantar un poquito más. Ahí está. Esta no va aquí. Ahorita la recogemos de una vez. Y esto por aquí vamos a replantar, amigos. Perfecto. Ahí está. Ya tendríamos más que suficiente como para poder hacer lo necesario para poder sobrevivir. Esto lo vamos a poner aquí. Y vamos a seguir con esto por acá. Esto por acá. ¿Cuántos quedan? Cinco. Creo que con cuatro estaría bien. Y la otra la vamos a estar guardando, ¿saben? Quiero hacer... ¿Tengo aquí cofres? No. Creo que aquí tengo cofres, ¿verdad? Necesito arreglar esto. Ah, creo que sí tenía materiales. Ahora que lo recuerdo, ¿eh? Ahora que lo recuerdo, creo que sí tengo algunos materiales. Aunque... Perfecto. Bien, muy bien. Creo que estos son de... Ah, son de los normales. Muy bien, ¿eh? Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Perfecto. Estoy viendo que esto igual sí es necesario para poder pasar hacia allá. O aquí. Aquí no estaría nada mal, ¿eh? Van a venir los bichos y me van a matar, pero bueno. Vamos, muere. No, no puede ser. No, no, no. No, 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 no. No, no. Tranquilidad. No. Uy, uy, vámonos, vámonos, vámonos. Así se quitan, ¿no? ¿O se va a consumir toda mi casa? No puede ser. Ven para acá a la pizlazuli. Perfecto. Creo que nada más eso, ¿eh? Ok, ok, bien. No estuvo tan grave. No estuvo tan grave como yo pensaba. ¿Y dónde están los demás? ¿Aquí hay uno? No, no, no me vas a matar, ¿verdad? ¡Oh, aquí hay otro! ¡No, no, mi casa! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, mi casa no! ¡Mi casa no! ¿Por qué? Vengan, vengan para acá. Vengan para acá. Aquí los voy a destruir a todos. No me lo puedo creer. Y no tengo... Nada más tengo la zanahoria, amigos. No importa. Ven para acá. Ven, aquí estoy. Hola. ¿Dónde está? No te puedo dar, ¿es en serio? Bueno, aquí te voy a dar. Toma. Toma. Bien. ¿Dónde están los demás? Voy a llevar su experiencia. No, eso me pasa por construir con la pizlazuli. Perdón. Con pez de plata. Espero. A ver. Con cuidado. Con cuidado que no salga nada más. A ver, vamos a ir por acá. ¡Wow! Vengan, 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 vengan pequeños. Vengan, vengan, vengan. Uy, 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 uy. ¡Ay, ay, 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 ay! Con cuidado. ¡Ah! Me van a atacar. Me van a tirar. Bien, 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 bien. Ahí quédense todos, ¿eh? Aquí no los logro dar. ¿Cuántos son de altura? Dos. Es que van a saltar. ¿Tengo lava? ¡Oh! Los puedo quemar, ¿eh? ¡Los puedo quemar! Ahí está. Ahí está, amigos. Ahí está. Perfecto. 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 Bien que no se expanda esto. Y por aquí voy a poner esto de modo de seguridad. Porque, ¿qué tal si me...? ¡Oh! Diamante. Podríamos ir. Pero por el momento no puedo caer aquí. No, perfecto. Y esto lo voy a poner aquí para que no haya ningún tipo de problema. Bien, bien, bien. ¡Mi casa, amigos! ¡Mi casa se está haciendo! ¡Se le están comiendo las termitas! Bien. Creo que ya no sale nada más, ¿eh? Creo que resistimos. ¡Resistimos, amigos! No. ¿Lol? Escuché algo. ¿Es una araña? No, aquí está, aquí está, chiquillo. Ven, 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 ven. ¡Toma! ¡Y...! ¡No! ¡No! ¡Pero por qué no! ¡No, no, 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 no! ¡Lol! ¡No! ¿Por qué? Venga, 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 ven. Ya, son las últimas, ¿verdad? ¡No! ¡No, pero! ¡Mi casa, amigos! ¡Mi casa! ¡No! ¿Pero por qué? ¡No! ¡Van saliendo más! Creo que si les pego son cuando salen. No puede ser. Voy a tener que vivir con estos insectos, amigos. Estos insectos que básicamente se han comido mi casa. Que básicamente fue por mi culpa, ¿verdad? Pero ustedes me comprenden. ¿Y si los lobos atacan? ¡Ya lo sabía! No puede ser. Ya, ya. Ya los había contrarrestado. ¡No! ¡Mi casa! ¿Por qué se destruye? ¡No! No puede ser. No, 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 no. Necesito... Necesito comida, ¿eh? Vayan para acá, chiquillas. Necesito comida. Ven, 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 ven. ¡Uf! Anda, le muere. Perfecto. Dan bastante experiencia, ¿eh? ¿Quién está abriendo la puerta? Lobo, con cuidado. El lobo. El lobo. El lobo. ¡No! ¿Pero por qué? ¡Ah, no, 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 no! Lobo, lobo, lobo. Vamos, lobo. Si tú la matas, creo que no destruyen nada más, ¿verdad? No, no, no. Aquí hay otro. ¡Ay! Vamos, vamos, lobo. ¿Tú puedes? No, lobito, lobito. Lobito, a este. A este, lobito. A este, lobito. A este. ¿Y si la quemo? ¡Ah! No vienes. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Bien, bien, bien. A ver si así se muere. No detecta que yo lo habré matado. Y, este, me va a dar la oportunidad de que ya no se coma en mi casa. No me lo puedo creer, amigos. Ustedes sabían esto y no me lo contaron, ¿verdad? No, la verdad es que sí. Sí me dijeron. Pero yo dije, no, jamás voy a hacer remodelaciones. Y mira, siempre, siempre hay remodelaciones, ¿verdad? Siempre uno tiene... ¡Oy, uy, uy! ¿Lobito? Allá veo uno, ok. Allá veo otro. Yo creo que esto ya lo voy a tener que arreglar fuera de cámara, amigos. Porque si no, va a estar muy complicado. ¿Qué voy a comer otra vez? Voy a comer... ¡Ay, ay, ay! ¡No! A ver si salen... ¡No! Estoy enfestado. No puede ser, no puede ser. Me van a matar, ¿verdad? ¿Tengo cama? ¿Y si me duermo? ¿Todavía van a estar ahí? No lo sé. Vamos a subir, amigos. Vamos a subir a nuestra cama. De hecho, me voy a llevar mi... Esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Puedo dormir? ¡No! ¡No! ¡No vengan, monstruos! Me voy a tener que comer esta. No, esta no, no. Tengo una zanahoria. ¿Eh? ¿Puedo dormir ahora? No, hay monstruos aquí. No puede ser. ¡No! ¡Pero Lomo! Parecen zombies. Una... Una película de terror que andan abriendo ahí las puertas a diestra y siniestra. No. No, ¿por qué, amigos? Mírenlos, mírenlos. Mírenlos cómo andan. ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡No, mi casa, amigos! ¡Ya! ¡Ya se acabó! ¡Se ha acabado, amigos! ¡Se ha acabado! ¡Sí! ¡Hemos ganado! ¡Ven tú! Te estás holgando, ¿verdad? ¡Toma! ¡Perfecto, perfecto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! Mi casa sufrió un poco, pero... sufrí más porque... mi lobito ha muerto, amigos. Ahí viene otro, ¿verdad? Como que escuché... ¡Ay, ay, ay! ¡Ven para acá! ¡Les gusta el agua! ¿Se dieron cuenta? ¡No puede ser! ¡No! ¡Mi casa! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Ya, por favor! ¡No, no, no, no! Amigos, yo no puedo ya con esto. Así van a estar hasta que se... hasta que se acabe toda mi casita. Yo creo que por aquí voy a dejar el video. De verdad que espero que te haya gustado, te haya entretenido, te haya divertido mi... Bueno, que me hayan destruido toda mi casita, pero fue directamente por mi culpa porque no me di cuenta de los bloques que estaba utilizando. Pero bueno, yo creo que por aquí me despido. Nos vemos a la próxima. Espero que les hayan contado. ¡Va! Deja un like, eh. Deja un like, eh. Por favor, deja un like. No te cuesta nada y me ayuda mucho. ¡Me ayuda mucho, por favor! Que mi casa sea destruido por completo.